No. X igual a menos 3 igual a 1. 2X más 3Y igual a menos 3Y. 4X menos 5Y igual a menos 17. ¿Cómo hago este? Aquí no puedo despeje. La que despeje me queda una fracción. Y no me gusta. Pues me puedo dar cuenta de que 4 es el doble de 2. Como yo simulito, multiplico la primera ecuación entera por 2. Multiplico el primer miembro con perdón y el segundo miembro. Y me queda 2 por 2X, 4X más 6Y igual a menos 6. Y 4X menos 5Y igual a menos 17. Y ahora, como este número es igual que este, las resto. Las dos ecuaciones. Me queda 4X menos 4X, 0. 6Y menos menos 5Y, 11Y. Y menos 6 menos menos 17, 11. Así que ahí me queda 11 partido 11, que es 1. ¿Vale? Y ahora, para sacar la X, no tengo más remedio que sustituir la Y en alguna de estas dos. 2X más 3 por 1 igual a menos 3. Me queda 2X igual a menos 3. Esto pasa restando. 2X igual a menos 6 y X igual a menos 3. ¿Cómo yo había puesto esto al principio? No, ni e, no, ni e, no.